Para mí, hacer deportes extremos significa estar en contacto con la naturaleza, sumergirte en ella y disfrutarla. Estoy full enfocado. Es increíble. El sur de Chile tiene todas las características que un deportista extremo está buscando. Nuevos lugares por conocer, nuevas experiencias, algo que nadie nunca lo ha hecho. Es un lugar donde está todo para ir a descubrir. Tiene glaciares que son totalmente desconocidos. Tiene murallas que ningún escalador todavía lo ha subido. Tiene un mundo por conocer. Siempre te va a sorprender. Tiene que ir a Chile en busca de aventura. Llegué a la noche, me quedé en la noche y me quedé en la ventana. Y me quedé en un gran volcán, me miraba en el frente. Y alrededor de este volcán, donde las glaciares se desplazó, se desplazó de basalt rivers, que son las mejores para cañar. La aventura estaba en tu puerta, y es tuya si te quería. Si tú vas a Cochamó, están estas grandes paredes de granito. El granito es la piedra más sólida que existe en el mundo, de mejor calidad. Tiene los ríos, sin dudas que el sur de Chile es un lugar que llama mucho la atención en esto. Tú estás en estas ventas de basaltes, en el mundo de cristal blu. Y tienes esta locura de bosque alrededor de ti. Todas las veces que te desplazas en estas canyons, te sientes una magia especial que no puedes encontrar en ese lugar. la interacción entre distintas culturas deportivas es súper enriquecedora siempre eso en chile yo creo que se aprovecha súper bien y quedan al tiro impresionados por la naturaleza y por la experiencia que se pueden vivir acá en sudamérica y